Minando la luna Me acorde de ti, me acorde de ti Mirando la luna, color de la cintura Me acorde de ti Me acorde de ti, me acorde de ti Y en mi arco va sola, verán las horas sin poder dormir Me te llargaste, en mi paredo Porque te fuiste y me dejaste con tu recuerdo La calle en silencio, el rumbo del viento Me trajo tu voz Me trajo tu voz Me trajo tu voz La calle en silencio, el rumbo del viento Me trajo tu voz Me trajo tu voz La calle en silencio, el rumbo del viento Me trajo tu voz La calle en silencio, el rumbo del viento Pensando en tu cara Pensando en tu cara De cobre gitana Me desemperé Me desemperé Me desemperé Pensando en tu cara De cobre gitana Me desemperé Me desemperé Me desemperé Me desemperé Me desemperé Y en veras me daba Llorando la cara Me daba el ser Que te llargaste De mi paredo Porque te fuiste Y me dejaste Con tus recuerdos Un velo de espuma Se puso la luna Huyendo del sol Huyendo del sol Huyendo del sol Un velo de espuma Se puso la luna Huyendo del sol Huyendo del sol Huyendo del sol Y el azul del cielo Se vicio de huevo De no y color En el arranque De mi paredo Porque te fuiste Y me dejaste Con tus recuerdos